¿Qué pasa si el metro tarda un poco en llegar? Dentro de las distancias te lo dicen, pero dentro de un vagón de metro, ¿cómo lo haces? Es muy complicado. Y te tienes que sentar, ahora se pueden utilizar todos los asientos y es que tienes que estar pegado al otro, es que no hay más. Sobre todo ni en autobús, ni en metro, ni en ningún transporte público. Vamos, se senta uno aquí, otro aquí, otro enfrente y vamos, pasan y pasan gente. Y vamos, ahí no hay ningún tipo de control ni nada, ni gel y eso es, vamos, eso es yo creo que el foco de inspección, el autobús y el metro. En el metro sobre todo, pero los autobuses en realidad también, porque la gente se sienta en el asiento de al lado al tuyo y eso no son dos metros. Y además la frecuencia de trenes, sobre todo ahora en agosto, ha estado muy disminuida. Entonces era muy frecuente que el andén se llenara, que el tren luego se llenara también.